Por fin. James Gunn presenta nuevo universo extendido de DC. Habrá un nuevo universo extendido de DC, James Gunn finalmente anunció los planes de renovación que se tienen con la franquicia. Esto se produce luego de varios meses de trabajo y, en particular, de múltiples comentarios que sugerían que enero sería el momento en el que se darían más pistas sobre el futuro de esta narrativa. Este martes 31 de enero de 2023 fue presentado el nuevo universo extendido de DC. Esto se produjo luego de un puñado de meses en los que James Gunn y Peter Safran, nuevos responsables creativos de DC Studios desde octubre de 2022, han estado trabajando. La versión oficial de lo que ocurrirá con la franquicia se enmarca en un momento en el que Desde principios de enero de este año, se esperan noticias al respecto. Lee también, Avatar 2 ya cuenta como la cuarta película más vista de todos los tiempos. La primera novedad que se anunció es la próxima película sobre Superman, incluyendo su fecha de estreno en cines. También fue compartido el día de lanzamiento de la segunda parte de la saga de Batman. Hay menciones a proyectos inspirados en personajes como Linterna Verde, Amanda Waller, El Comando Monster, La Cosa del Pantano, entre otros. Parte del equipo de guionistas que está trabajando en esta reconstrucción está conformado por Drew Goddard, Jeremy Slater, Christina Hudson, Crystal Henry y Tom King. Además, han desvelado dos reglas fundamentales para este universo, los actores que den vida a un personaje en una serie de televisión también lo interpretarán en apariciones del mismo en la gran pantalla y ningún actor dará vida a dos personajes diferentes.